La 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 Todo te vino a rodado A mi lado se me noten los pies Tú con los ojos cerrados Sin demostrarme ningún interés Que no te estaré asustado Tú te resistes como un animal Y con el gesto sesgado Fijimos como todo sigue igual Pero es mentira, mentira, mentira No soy inmune al dolor Cuando el amor expira Y no respira, respira, respira Hasta cambiar de color Pintas que todo gira, gira, gira Mentira, mentira, mentira No soy inmune al dolor Cuando el amor expira Y no respira, respira, respira Hasta cambiar de color Pintas que todo gira, gira, gira Sigo en tus pasos siempre que Deseoso de una mera interacción Oculto tras un estique De un despliegue de imaginación Viajar a tu mundo interno Se llega como escalar a la vez Vivir sin ti es un infierno Vivir conmigo es como un falcon creer Pero es mentira, mentira, mentira No es solo inmune el dolor cuando el amor respira Y no respira, respira, respira Pasa cambiar de color Tienes que todo gira, gira, gira Mentira, mentira, mentira No es solo inmune el dolor cuando el amor respira Y no respira, respira, respira Pasa cambiar de color Tienes que todo gira, gira la-la-la-la la-la, la-la-la-la Mentira, 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 no soy inmune al dolor cuando el amor expira Y no respira, respira, respira hasta cambiar de color mientras que todo gira Gira, gira, mentira, 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 no soy inmune al dolor cuando el amor expira Y no respira, respira, respira hasta cambiar de color mientras que todo gira Hidam, 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 hidam